Vamos a ver, a continuación les queremos hablar de un asunto que es el coaching, una profesión que está en auge, que ayuda a muchos en España, que aún es desconocida por mucha gente, y si ustedes la desconocen y no saben de qué les estoy hablando, pues vean el siguiente trabajo en el que se lo contamos con mayor profundidad y acierto, seguramente, que como lo estoy haciendo yo ahora, porque esta mujer me ha dejado tocadito. Vamos a ver si te echamos una mano entre todos. Decimos que nos suena El coaching, ¿es de dirección? El coaching, me suena el coaching sí, pero ahora mismo no caigo, ¿vale? Aunque algunos van más encaminados Sí, es lo de la gente que anima a otras personas en su trabajo, ¿no?, para mejorar un poco el rendimiento ¿Qué otros? Para que sean más productivos o de compartir sofá El coaching es, según los expertos... Es una relación profesional continuada entre dos personas, que son el coachee y el coach, y que consiste en ayudar a las personas a conseguir resultados extraordinarios. Es acompañar a tu cliente a conseguir sus objetivos y resultados a través del arte de las preguntas. Viene de Estados Unidos y del ámbito deportivo. Pero rápidamente pasa al mundo empresarial, tanto en España como en todo el mundo. En nuestro país aparece como disciplina hace cinco años dentro del área de recursos humanos de las grandes empresas. Como una herramienta que consigue resultados extraordinarios, generando compromiso, generando impacto en la cuenta de resultados. Y de esas grandes compañías empieza a generar tendencia a lo que son compañías medias. Y desde ahí es donde se desarrolla todo el coaching ejecutivo en España. Los coachs profesionales reivindican su formación, aunque algunos les consideran intrusos porque utilizan técnicas de la psicología sin estar titulados. El coaching es algo sensible y las personas son material sensible. El asegurarnos de que estamos contratando a coaches acreditados, certificados y bien formados es clave. Como cualquier carrera profesional, puede ser un abogado, un médico, tenemos que acreditar que esa persona tiene las competencias y los valores adecuados. A Paco lo del coaching también le sonaba. Yo había oído hablar del coach y lo conocía por motivos profesionales, pero personalmente no había tenido una experiencia de coaching. Y en un momento dado en mi empresa me proponen seguir un proceso de coaching y yo lo acepto. Al principio era un poco escéptico, pero quería probarlo y aunque al principio me costó un poco porque te tienes que abrir mucho con el coach y se tiene que ir generando una confianza, se generó más deprisa de lo que yo esperaba y enseguida encontré que me estaba aportando mucho. En su caso le abrió nuevos horizontes profesionales y personales. Muchas veces estamos estancados en una relación o pensamos que hay una puerta que está cerrada porque nos obcecamos en tocar esa puerta de la misma manera una y otra vez y de repente encuentras que hay otra forma, que no habías pensado en ella o que te costaba y que te abre la puerta y que facilita la relación y dinamiza mucho las relaciones. La situación económica ha cambiado el perfil de los clientes que recurren al coaching. Hay personas que están acudiendo al coaching como una posibilidad para ser acompañado por un profesional en reinventarse y replantearse cuál va a ser su carrera a partir de ahora y transformar una situación de crisis en una oportunidad. Y dentro del mundo empresarial en cómo mejorar todavía más el talento que hay dentro de las compañías para diferenciarse de su competencia. Cada vez más personas utilizan esta disciplina para reinventarse en tiempos de crisis. Este señor que nos acompaña aquí es don Luis Karchak, presidente de la Internacional Coach Federation España. Desde que están en esto del coaching en 2004 hasta esta situación de ahora, 2011 casi finalizando, esto suyo se ha tenido que ver afectado directa e indirectamente por la situación de crisis. Tiene que haber ido evolucionando hacia casi una cosa distinta a la que empezaron a hacer, ¿no? Sin duda porque nos encontramos frente a diferentes realidades y coaching tiene que ver con poder mirar de otra manera lo que te está sucediendo. Esto que aparecía en la película que veíamos recién, cómo esa persona cambia la perspectiva con la que mira y cambia la realidad sobre la que actúa. Estamos acostumbrados a pensar que cuando algo anda mal en la familia tiene que cambiar, por supuesto, la esposa y los chicos. Y si las cosas andan mal en la empresa tendrá que cambiar el jefe y todos los demás. La noticia del coaching es que si yo cambio mi manera de mirar el mundo, el mundo cambia. ¿Cómo se aprende a cambiar? Pues, seguramente no a partir de darles consejos ni recetas a las personas. Todo adulto quiere ser tratado como una persona madura y responsable. Por lo tanto, coaching es mucho más acerca de hacer buenas preguntas que buenas respuestas. Yo te escuchaba recién haciendo buenas preguntas y invitabas al otro a pensar y a reflexionar si las cosas podían ser diferentes. Habitualmente siempre hay elecciones que no estamos teniendo de nuestra mano. Tal vez por temor a romper nuestra pequeña cajita desde la cual miramos con nuestras creencias el mundo. ¿Qué hay que saber para ser un buen coach? Primero, hay que saber dejar de dar consejos. Segundo, te diría, amigarse con el misterio de la vida. Cada persona, cada ser humano, tiene que encontrar sus propios caminos y sus propias respuestas. Entonces, ¿qué hace un coach? Un coach genera un espacio de confianza, un marco, donde tú puedas dudar de tus viejas creencias. De esas creencias con las que llega el coachee, así llamamos al cliente de coaching, y te dice, oye, tengo una sola opción, ya la he probado y no me sirve. Vamos a revisar eso. Entonces, ¿cómo revisas eso? Dudar de tus creencias es algo muy duro. Mal, pero acostumbrado. Uno tiene miedo a desestructurarse. Si deja de creer en eso, que ya no me da resultado. Entonces, el coach genera un espacio donde poder dudar, porque lo que nunca va a hacer un coach es juzgarte. Imagínate si yo ahora hago así. Ah, se me asusta. Claro. Solamente con el gesto de que alguien juzga a alguien. Un coach acepta, entiende y desde allí invita a la reflexión. Bueno, ok, entiendo. Sois la levadura, no el pan. Como decía un amuno. Pero, dime una cosa, ¿cómo es posible que tú, siendo un gran coach, dejes fuera tus frustraciones, tus paranoias, tus manías, las cosas que das por ciertas, las que das por inválidas, tus, ya sabes, estructuras mentales, te las metas en el bolsillo y seas capaz de jugar al tenis con uno que te viene allí, que a lo mejor sí que deduces algunas cosas, ¿no? Muy buena pregunta, ves, ya vamos entendiéndonos. Lo primero que yo hago es asumir que yo soy prejuicioso, que tú lo eres y que todos lo somos. Y a partir de esto poderse autocriticar de los prejuicios. Entonces, ¿para qué nos sirven los juicios? Los juicios nos sirven para tomar decisiones. Los juicios son lo único que une el pasado, el presente y el futuro. Por eso necesitamos pensar y emitir juicios acerca de qué es lo que está pasando en el mundo. Si lo usamos para coordinar acciones es útil. Pero si lo usamos como herramienta para justificar, no. Para justificarnos. Esto quiere decir que habitualmente cuando emitimos un juicio es porque queremos algo, no lo hemos sabido pedir. Y entonces nos resulta más fácil decir es que tú tal cosa. Si uno pudiera pedir lo que quiere pedir, preguntar lo que quiere preguntar al otro, difícilmente necesitarías estar enjuiciando a todos todo el tiempo. Vamos a una muerte súbita con preguntas y respuestas rápidas sobre la situación. Haz de coach colectivo de la sociedad española. El problema no somos nosotros, es la falta de oportunidades, sería alguno. Eso sería una respuesta hecha y una vieja creencia. Entonces que me traigan las oportunidades. ¿Recuerdas lo que yo te decía? Yo cambio y el mundo cambia. Porque hay tres personas, para esta esto ha sido una oportunidad, y encuentra el camino y estos dos dicen, me quedo esperando la oportunidad. ¿Qué cambió? Cambió la manera de mirar desde otra perspectiva y decir, esta es mi oportunidad. La oportunidad para mí es preparación y estar atento, porque las oportunidades pasan todos los días, todo el tiempo. Es bueno pensar que no hay fronteras, que detrás de mi oficio hay otros, que detrás de mi país hay otros, que detrás de lo que he hecho toda la vida hay otras cosas que puedo hacer. ¿Es saludable? Las fronteras, sí, absolutamente, porque las fronteras están siempre en los ojos de las personas. Para ti, la televisión no es una frontera, es un nexo de comunicación con los demás. Para otro puede ser una frontera que me incomunica con mi vecino. Es bueno pensar, puedo ser yo mismo, incluso sin organización que me ampare. Puedo ser mi propio empresario, tengo una buena idea y quiero llevarla a cabo. Mira, estamos empezando una etapa nueva en la política de España, donde está puesta gran parte de la esperanza y del proyecto en generar, entreprenderse, en generar nuevos empresarios. Ahora, un nuevo empresario, que tiene una buena idea, tú le das un poco de financiación y de apoyo y un poco de tecnología, pero sin coaching, cuando se encuentre con los dos primeros problemas, ¿qué hace? Si no tiene la posibilidad de un espacio donde reflexionar. Y un espacio donde decir, bueno, pero este reto, ¿qué implica esto? ¿Qué tengo que aprender de nuevo yo? ¿Qué me falta aprender a mí para que esto deje de ser un problema para mí? Así que, he aquí un espacio para cientos y cientos y cientos de miles de nuevos coaches en España. Acompañar a todos los nuevos empresarios, y no digo empresarios solo de afuera, ¿eh? Porque en las propias empresas también necesitamos estimular que cada uno tenga dueñazgo de su empresa y se lance a pensar cosas nuevas en su empresa. Si no, nos repetimos. Luis, la última te la va a hacer Pablo Casenilla. Quería, ¿por qué el español se reinventa tan poco? O digamos, no sé, no es como el otro ciudadano europeo capaz de reinventarse más, de dejar atrás lo que ha sido tanto tiempo. No sé, yo noto que el español es un ciudadano al que le cuesta mucho más reinventarse. ¿Eso es así? ¿No es así? ¿Por qué? Entiendo que puedas tener este punto de vista, yo no lo comparto. Por eso. Yo creo que el español hoy tiene como gran reto reinventarse. Yo creo que el español es reinventarse. ¿Sabes dónde se hizo el último congreso europeo de coaching, de la International Coaching Federation? Se hizo en Madrid en junio. ¿Sabes cómo se llamaba? Para toda Europa, reinventándonos. Uno no cambia a menos que necesite cambiar. Gran Francia. España ha vivido tal vez con una gran comodidad. Yo como argentino con 10 años en España, viniendo del corralito, ¿has oído hablar de esa historieta? Sí, sí, sí. Nosotros nos tuvimos que reinventar muchas veces. A mí me llamaba la atención esto que tú dices. Y sin embargo, hoy estoy viendo a todos los españoles mirando muy seriamente cómo vamos a hacer. Y nosotros traemos un camino. El coaching no es la solución de todos los males. Pero, fíjate, ves estas gafas. Yo las uso para ver mejor. Mi apiatimatismo de este ojo más que de este. Pero yo me saco estas gafas. Estoy mirando con los ojos de mi cultura, de mi experiencia, de lo que para mí es una oportunidad. Sobre estas gafas trabaja el coach. Cambiar la perspectiva y cambiar la mirada. Yo creo que España va a salir. No me cabe ninguna duda. Pero vamos a tener que cambiar la manera de mirar. El trabajo, las oportunidades. Todo. Y probablemente media Europa. Sí. Luis. Muchas gracias por estar hoy aquí, Luis Karchak. Muchas gracias, Cristina Cifuentes, Pablo Casinello. Nos vamos a publicidad. Volvemos en un minuto y medio. Gracias. 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 Gracias.